...en que se le dedicó a su marco sebanquilista. La fachada es revestida de azulejos y ladrillos, clíptica de la arquitectura barroca poblana del siglo XVIII. En el edificio junto, fue el boleto de los visitas. Una vez expulsado, se estableció un hospicio. Y en 1825, una casa de corrección para menores. Y finalmente, un hospicio para niños que funcionó hasta hace pocos años. ¡Suscríbete al canal!